Hola gente, soy Kim y hoy les voy a mostrar la cocina, la parte de cocinar que la mayoría ya sabe, pero hay cosas que tal vez no, yo quiero explicarles que, por ejemplo, les voy a mostrar cada receta a cada uno, como se hace, ve que en estas recetas aparecen los nombres, es el inventor del plato, esa es la primera persona que desbloqueó el plato, si vos querés desbloquear el plato lo tenés que hacer exactamente igual, una vez que uno venga y diga, yo lo probé de otra forma y me salió, si puede ser, pero si vos lo querés desbloquear rápido el plato, lo tenés que hacer exactamente como lo hizo la primera persona, es lo que hago yo, es lo que hice yo, es lo que le dije yo a mi esposa que haga, y nosotros fuimos uno de los más rápidos en desbloquear, y si haces exactamente igual en la receta, se desbloquea bastante rápido, pero ya quedan cada uno, si puede ser mi consejo o no, pero para mí yo recomiendo que le hagan exactamente igual a la receta, a la que le como desbloqueo a la primera persona bueno, los primeros platos son los más fáciles son fáciles de hacer igual esto es más para los nuevos servidores, yo la mayoría no me imagino que lo tenés desbloqueado, hay otros que no las recetas las puedes ver en internet, te las pueden mostrar, pero yo recomiendo siempre hacerlo igual que lo hizo la primera persona porque así se desbloquea mucho más rápido ah, tienen que saber que hay platos que se compran, y hay otros platos que lo puede desbloquear por ejemplo, con la bolsa de expertos, con Jirley este es el más difícil de todo por ejemplo, lo que podés comprarle a Jirley son este, el Tsukiyaki el pastel de pescados, y si no me equivoco, también este que lo podés comprar a Jirley, mientras va subiendo de niveles, obviamente después en la bolsa de expertos tenés que tratar de conseguir este el calamar crocante el langosta termidor, también y el último es este también lo conseguís con la bolsa de expertos que vas acá, te va a salir al nivel 20 por ahí de cocina, vos vas comprando y te vas dando las recetas legendarias porque algunos siguen la receta y no se dan cuenta que están gastando tiempo en vano, porque la verdad que no lo van a desbloquear este por ejemplo, aunque vos te sepas la receta no lo vas a desbloquear al menos que salga en la bolsa de expertos, igual que la langosta termidor ve como está puesta la fila de la comida, va automáticamente una vez que cocinas después tocas uno para cocinar y te sale automáticamente así bueno, esta es la primera receta de la persona que lo desbloqueó, lo hizo así yo soy el servidor 23, si vos lo querés cocinar yo te recomiendo para sacar este plato, que es el sándwich de mariscos tiene que hacerlo exactamente así, punta mucho salmón, mucho langosta hongos, trigo y huevo y tirarle todo de una puede hacerlo hasta 30 veces, si juntabas 30 de vigor le tiras 30 de una yo recomiendo hacerlo así y no estar mezclando, haciendo mezclas raras igual depende de servidores, yo recomiendo siempre a los que me preguntan como desbloqueo esta receta, le digo, hacerlo exactamente así, no cambies nada y lo han desbloqueado así que, ponenlo, fíjense porque en internet te pueden mostrar una receta un orden, mejor dicho, de la receta y vas a estar un año tratando de hacerlo, no lo vas a sacar más pero bueno, eso es todo lo que quería mostrarles hoy, cualquier cosa déjenme algún comentario no se olviden de suscribirse hasta la próxima, nos vemos no se olviden de suscribirse